Oscar, bienvenido al programa. Buenos días, bienvenido. Nos ha dicho Oscar que está aquí por un motivo fundamental y es ayudar a la gente que se pueda encontrar en una situación parecida a la suya. Ahí están las cifras de accidentes de tráfico, ahí están las cifras de los jóvenes que fallecen en un accidente de tráfico, otros que quedan con secuelas, pero Oscar nos ha dicho que fundamentalmente está aquí por eso, para ayudar al resto de personas que puedan vivir algo parecido a lo que a él le ocurrió. 33 días en coma, Oscar, ¿eso cómo se supera? Se supera con mucha voluntad, con mucha voluntad, muchos sacrificios, mucha capacidad de superación personal, día tras día, día tras día. Un día, otro día, ¿cómo ibas evolucionando? Porque, sobre todo, cuando te despiertas de ese coma, ¿qué es lo primero que recuerdas? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza, a la mente? No me acordaba de nada. Yo estaba como en un mundo sin vida. En una habitación de hospital y ni tan siquiera sabías lo que hacías allí. Efectivamente. Yo me despierto y digo, bueno, yo quedo aquí, ¿qué me ha pasado? Solo notaba que mi brazo derecho y mi pierna izquierda me fallaban y que yo no podía andar. Y que no podía. A partir de ahí, Oscar, ¿quién te explica lo que te ha pasado? ¿Cómo empieza esa rehabilitación? Vale. Yo no me acuerdo muy bien. Yo no tengo muchos recuerdos de los primeros meses. De aquel momento, ¿no? Con la ayuda de mis padres, los médicos se encargaron de explicarme las cosas y después empecé la rehabilitación en el hospital. Allí mismo en la habitación, en la cama. Hay un bloqueo muchas veces, aparte del propio traumatismo. Luego hacemos un bloqueo psicológico para defendernos de esos recuerdos duros del inicio. También me gustaría comentar con Oscar que tiene un sobrino de su edad, prácticamente. Porque sabemos que casi cuando despertando del coma estaban haciendo un sobrinillo. Y como eso es la vuelta a la vida y a una magnífica vida de Oscar, bueno, el tener un crío que empieza a moverse como tienes que empezar tú a moverte, yo supongo que eso es otro estímulo, ¿no, Oscar? Eso es un estímulo muy grande, muy grande. Cuando me llevan a mi sobrino al hospital, pues, no sé, el café me volvió a loco de alegría. ¿Quién es más malo de los dos? ¿Quién es más traviesa? Ella anda bien. No, no, y tú también anda bien. Tú te caes muy poco. Sobre todo no te caes nunca de aquí. De ahí no te caes. Además, dicen que cumples años, lo celebras prácticamente al mismo tiempo que tu sobrino, ¿no? Sí, sí. Esto es curioso. Yo tengo suerte. Bueno, suerte o cara, como se mire. Yo se lo veo dos veces. Lo se lo veo dos veces. Dos veces. Mi cumpleaños, el 18 de abril, y cuando desperté del coma. Bueno, pues yo te voy a pedir ahora mismo, estamos hablando de algo que tiene mucha relación con lo que vas a ver a continuación, te voy a pedir que mires a este monitor porque hay mucha gente que te quiere y que esta mañana te quiere decir cosas. Hola, Oscar. Pues yo desde aquí quiero transmitirte mucha fuerza, al igual que esta pieza que voy a dedicarte. ¡Gracias! 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 Bueno, Oscar, es la hermana de Oscar, una pieza que ha tocado para ti, que te ha interpretado. Yo creo que estás aquí, Oscar, que ha sido muy duro, pero tú no te puedes ni imaginar a la cantidad de gente que tienes que estar ayudando ahora mismo. Gente que te ve, pues, bueno, que has superado los momentos más difíciles de tu vida, ¿no? Que has superado, pues, empezar de nuevo, ¿no? Que yo creo que no debe ser nada fácil. ¿Qué ha significado lo que ha interpretado tu hermana para ti? Creo que mucho, porque te has emocionado mucho. Sí. Es la unión entre familias, no sé, el cariño, el afecto, lo que no tenemos. Es que cuando uno está tan mal, es muy importante la relación entre familias, que tu familia te apoye, te quiera, y es muy importante el cariño que siempre hemos tenido juntos. Hay dos personas que están aquí, que aparte de tu hermana, han tenido muchísimo que ver en esta historia, y en la superación, son tus padres. Los estamos viendo, yo pido un fortísimo aplauso para ellos. Están aquí en el programa. No sé si quiere decirle algo a Óscar, su madre, su padre, que han influido tanto en la recuperación de su hijo en el día a día, estar ahí, ser el apoyo más importante de Óscar, ¿no? Pues sí, es que a cada momento, incluso de noche a medianoche, siempre está buscando este apoyo de nosotros, y con el balón, con los hombros, en fin, es que no para, es que es un ciclón. Es un ciclón. Pero eso es lo que ha hecho, yo creo, lo que ha servido también para su recuperación. Sí, 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 hombre, nosotros siempre estamos ahí. Yo creo que habéis vivido la lucha de Óscar muy de cerca, y de que es una persona tremendamente luchadora. No sé si el deporte le ha influido mucho, pero... Yo creo que eso ha sido la clave. Ha sido la clave. Yo también lo creo. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Óscar, el deporte, la clave, la clave en tu vida. Además, ahora sigues entrenando a niños, ¿no? Sí. ¿Qué te dan? ¿Qué te dan ellos? Me dan... Voy a mostrar la sudadera, que es del sitio donde trabajo ahora, de monitor. De la escuela de baloncesto, de la Unicaja, de los guindos. Me dan mucho apoyo, los compañeros son muy amables, y nada, y yo tratando de enseñar, educar, a través de baloncesto. Educar en valores. Educar en valores, qué labor tan importante. Qué bonito lo que acaba de decir. No hay que ganar o perder. Hay que crear personas en un campo de deporte. Eso es muy bonito. Totalmente. Bueno, vamos a ver a Óscar, además, entrenando, porque, bueno, tiene una fuerza increíble. Ya lo están conociendo esta mañana, y así entrenando. Mira, ahí te vemos desde pequeño, muy unido al baloncesto, ¿no? Muy unido a este deporte. Que también, ¿tú cómo crees que ha servido en tu recuperación, Óscar? Fundamental, ¿no? Primordial, primordial práctica de deporte. Es que has ganado la partida. Es que he ganado la partida. O sea, decía el doctor López Rigo, bueno, no se trata de ganar o perder, pero sí de ganar una batalla, la batalla a, bueno, a todos los obstáculos que tenías después del accidente, ¿no? Formar actitudes de superación personal, de competitividad. Yo ahora mismo compito con mi deporte, competir para vivir. Compito con mi deporte e intentar superar, ganar la partida, la partida de contagiones, contra la enfermedad. Y yo estoy seguro de que la voy a ganar. ¿Qué le dirías, Óscar, a la gente que está viviendo un momento parecido, que a lo mejor no tiene la suerte de haberse dedicado a un deporte, y que ahora mismo está en un hospital, sabes del hospital de Toledo, del hospital de personas parapléjicas, gente muy joven de accidentes de tráfico, ¿qué les dirías? Yo diría, mira, la vida es muy bonita. La vida es muy bonita. Nada más que por sus padres y por la familia que los quiere, deben de luchar. Pero aparte, por ellos, por ellos, por ellos mismos, porque no se den nunca por vencidos. Hayan practicado o no deporte. Esto no es cuestión de practicar deporte o no, es cuestión de luchar, de superarse a sí mismos día a día. Entonces, ¿contra quién tengo que luchar? Contra enfermedad. ¿Por qué me va a ganar la enfermedad? Si ha aparecido de repente. ¿Por qué? ¿Tú quién eres? Tú no eres nadie, ¿vale? Pero principalmente por los padres y por ellos mismos también, ¿vale? Desde luego. Quiero que vuelvas a mirar la pantalla. Ya decía yo que hay mucha gente que quiere a Óscar, y entre ellos, esta persona, Óscar. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aprovecho este buquecito que me dejan para mandarte un saludo, un abrazo muy fuerte, y para decirle a toda la gente que eres un ejemplo de superación, de trabajo, de esfuerzo, porque la verdad es que lo que has pasado ha sido increíble, y como tú lo estás superando, es un ejemplo de verdad para todos. Así que, nada más, te mando un saludo, un abrazo muy fuerte, y que vaya todo muy bien. Bernie, bueno, estás rodeado, Óscar, rodeado, vamos. Otro crack. Rodeado de gente que te quiere, ¿no? Y tengo otra cosa que decir muy importante, y es que él ha plasmado su historia en un proyecto. Un proyecto que se llama coma, punto y seguido. Pero nos falta un editor, ¿eh? Así que yo voy a hacer ese llamamiento, si te parece, Óscar, porque creo que aquí, en este libro, está reflejada la experiencia de un joven que ve como que de repente, además, lo dices en las primeras páginas del libro, la vida puede transformarse en un segundo. Doy fe. Cuando en junio del 2003, en víspera de empezar una vida en común, y a punto de iniciar mi etapa laboral, un accidente de tráfico, trunca mis sueños de aquel momento. No sabía qué me depararía el destino. Así empieza. ¿Cómo acaba esto? Muy apasionante. Muy apasionante. A ver si va a ser literatura para adultos y estamos buscando... Bueno, si hay algún editor inteligente, está tardándote en llamar al teléfono del programa. Pero, a ver, para vender alguna cosilla es subida de tono. Hay que ponerle pasión a la vida en todas las cosas. Totalmente. En digestión e intensidad de la vida. Yo todo lo que hago, lo hago con intensidad. Si no, no lo hago. Está claro. Está claro porque hoy no has venido al programa en una silla de ruedas. Has venido caminando. Y las secuelas de un coma de 33 días, yo creo que el doctor López Trigo lo hemos contado en la consulta abierta más de una vez. Yo creo que ya no le he dejado secuelas. No tiene. No tiene secuelas. Él está por encima de secuelas, afortunadamente. Y eso es lo que le tenemos que agradecer, que transmita a la gente que se puede estar por encima de eso. Gracias. Oscar, gracias por tu experiencia. Gracias por habernos dejado entrar en tu vida. Y, de verdad, recibe el cariño de todo el equipo del programa y de las personas que nos acompañan en el plato. Gracias. Gracias. Gracias.